La siguiente canción que vamos a cantar es una canción muy bonita, esperando que les guste a todos ustedes. Esta canción se llama Mujeres Dramas. Esperando, pues como ya lo dije, que les guste. Pues es una canción muy bonita, que de hecho pues dicen que está basada en una historia real. Bueno, no sabemos muy bien si será cierto o no y todo eso. Bueno, la verdad es que la canción está bonita. El personaje que se menciona quizá en la canción, pues no se sabe si es real, que hicieron los nombres de estas personas, o pues un supositorio que hicieron los compositores de la canción. No se, pero la verdad, la canción está bien chingona en la mexicana. Está, está... Y famosa en México, bueno acá también. Ajá, está bonita. Y pues como, o sea, me imagino yo que le dieron una canción bastante famosa en México. Claro, claro. Porque en México agarran canciones como... Como de... De himnos. Ajá, de como de... Esas canciones bien culturales. Que las escuchan y no pasan de moda. Claro, ejemplo, la del Cielito Lindos, que es una canción muy famosa. Bueno, hay bastantes canciones, de hecho. Pues no vamos a meter en eso, porque no terminamos de mencionarla. Hay muchas canciones ahí, muy bonitas. Bueno, entonces ya estamos saliendo, entonces, saliéndonos del tema. Voy apresurado yo, ¿eh? Entonces, vamos a ver cómo nos sale esta canción. Esperando que les guste desde cada un lugarcito de El Salvador. Para todos ustedes los que vean esta canción, este video. Esperando ahí que les comenten también, para si les gustó o no les gustó y todo eso. Vamos a tratar la manera de hacerlo, mejor que podamos. Tal vez nos vamos a pedir a la letra. Sí, mejor que podamos. Sí, porque esta canción nos vamos a aprender. Aprendiéndola. A ver la letra cómo sale, porque no la tenemos tan tan ancien. Pero ahí vamos a querer para decirte bien. Y así como le haces aquel. Vamos a ver, entonces. Dice más o menos la canción así. Esperando que les guste. Vamos a ver entonces. Vamos a ver cómo me suena muy chulo. Vamos a ver, entonces. Dice así. México, lindo y querido señor. Una de historias tan tristes. ¿Dónde hay fiestas en bravas? Y en esta historia lo dice. Rosa y Juanita quedaron. Cuerpas de padre y madre. No, las imparientes. Ya, miño, claro. No, un tabaco de mar. Juanita. Juanita era la más chica. Cumplía tus quince años. Juanita abajo es del pueblo. Para probar su destino. Pero estaba tan preciosa. Pero estaba tan preciosa. Se le antojo hacer teído. Y cuando ella regresaba. La mancillo, el mal trecido. Juanita volvió a su casa llorando con sus ropas desplazadas y entre sollozos decía ¡Ay, qué dueños a mi hermana! Fue su desgracia y el tiempo siguió su marcha rosa y cualita hasta le avance como sería su venganza y se fue herido en el pueblo muy tranquilo se paseaba Llegó la fecha esperada y hay un licuito en el pueblo y dice quien lo encontró que el cuerpo estaba incompleto lo que le faltaba de hombre se lo entra a lavar los perros rosa y cualita en el templo quien se nos está cumpliendo ¡Ay, qué dueños a mi hermana! ¡Ahí está! el tiempo que pidieron esta canción de hecho pues hasta ahorita porque nosotros no sé por qué somos así ¿Cómo así? digamos, lo piden la canción y viene a resultar al tiempo pero eso pasa yo creo que cuando la persona... lo bueno que resulta y que se canta lo único que quizá la persona que la piden ya no están viendo los videos cuando la cantamos porque esa ni recuerdo la verdad quien la pidió pero pues ya tiene varios tiempos ya ¿Y cómo es el baile? a mí me gusta el baile Andy, yo le decía que le hiciera así y él es así yo me da dos esquemas porque a mí me da miedo caer algo entonces vamos a gastar solo ahí solo el intro vamos a ver Andy como es pero así Andy así como le dice el chamaco ahí el vocalista te me voy a gastar un poco más ya no, no es así Andy, es que Andy Andy, es que le hace así así el que así le hace y Andy nomás le hace así él tiene un pasito que le hace ah, es que le hace así también pero algo así vamos a ver entonces vamos a ver no, no le aquí me voy a mover no, no le aquí le puedo hacer entonces ¿todavía? ¿todavía? hay un travado Bueno, hay que ver esa canción, esperando que no se toque, lo hacemos con mucho cariño. Tenemos unos pequeñitos errores ahí, porque estamos aprendiendo la canción, pero yo creo que más adelante va a resultar esta canción. Y otra cosa me voy a aprender, me voy a aprender bien en base. Ah, también, ajá. Y otra cosa, porque ahorita hemos estudiado un transporte un poquito, no tan amplio, pero como unas canciones ahí que van a salir en esta serie de videos. Entonces ahí no se las pueden perder, porque viene Andy con una canción chulada. De ahí llevamos otra canción muy bonita nosotros también, que yo nunca la hemos cantado también ahí. También hay que hablar de Andy, no la ha tentado. Y que traemos repertó, chulada. Y hay otra canción que no sé si ya la cantamos juntos, creo que no, pero las canciones que llevamos... Pero nosotros no la hemos cantado, pero sí, eso no. Ah, ok, vale. Entonces, hay que ver esta canción, esperando que les guste a ustedes, como lo decimos. Vean el siguiente video, porque ahí va a salir mi canción. Puede ser la tuya, la nuestra... Vamos a ver cómo ubicamos ahí las canciones. Pero nosotros la pierdan para que... Para que disfruten ahí las canciones. Así es de que, creo que nos veríamos en el siguiente video, ¿verdad? En el siguiente video.